Hoy te voy a platicar del Loreto. El Santuario del Loreto se encuentra junto al mar en la provincia de Ancona, Italia, y es una de las más importantes metas de peregrinación para el mundo católico. Su historia inicia el 10 de diciembre de 1294 con la llegada de la casa que habitó la Virgen en Nazaret, que llegó primero a Tersato, en Croacia, en 1291, y posteriormente a una colina en un bosque de laureles junto al mar Adriático. De la palabra laureles se derivó la palabra Loreto. Durante el siglo XIII, para evitar que los musulmanes destruyeran la casa donde vivió la Virgen, un grupo de marineros desarmó sus paredes y la trasladó hasta Italia. La gente los consideró ángeles y así surgió la representación de que en la casa fue trasladada por ángeles, como se puede ver en estas imágenes. Y esta es la entrada a la plaza que precede al santuario. Esta es la puerta por la que entramos. La plaza incluye el colegio de los jesuitas, el palacio comunal diseñado por Bramante, que antes fue el palacio apostólico, y el santuario dedicado a la Virgen. La fuente de 1614 es obra de Carlo Maderno y su tío Giovanni Fontana. Tiene esculturas en bronce de Tarquinio y Pietro Paolo Giacometti de 1622. La fachada, de estilo tardo-renacentista, fue terminada por la Tansio en 1587. Nuestro grupo de México ya está reunido y listo para entrar. Pero antes, nos detendremos a observar la escultura en bronce del Papa Sixto V, bajo cuyo pontificado se concluyó el santuario. Aunque la fachada es renacentista, el proyecto de Marino de Marco Chedrino le dio en el interior un estilo tardo-gótico. Sixto V fue en su infancia cuidador de cerdos. Ingresó muy joven a la Orden Franciscana y llegó a ser general de la Orden. En 1585 fue electo pontífice y durante cinco años desarrolló una intensa y enérgica labor para restaurar la Iglesia Católica. En 1586 erigió como catedral la Basílica de Loreto. La escultura, proyecto de Tiburcio Vergelli, fue realizada por Antonio Bernardino Caldañi en 1589. En la base tiene la virtud de la caridad. La entrada de Jesús a Jerusalén. La virtud de la paz. La virtud de la fe. La expulsión de los mercaderes en el templo. Y la virtud de la justicia. Aquí, la dedicación de la escultura obsequio de ocho cardenales. En un salón adyacente está esta maqueta y algunos dibujos que nos permiten ver el gran relicario de mármol de Carrara que se construyó durante el Renacimiento para cubrir la casa. Diseño de bramante con esculturas de profetas, civilas y escenas bíblicas. En él, trabajaron los famosos escultores Andrea Sansovino, Ranieri Nerucci y Antonio Dazzangalo. La casa dentro del relicario mide casi 10 metros de largo, 4 de ancho y unos 4 y medio de alto. Y ahora, vamos a entrar. La casa con el relicario se encuentran en el crucero. Recordemos que en 1468, el obispo Nicolo de Leaste decidió que se construyera un templo sobre la Casa de la Virgen. Los trabajos se iniciaron en 1469 bajo el cuidado del Papa Paulo II, que milagrosamente se había curado en este lugar. Aquí podemos ver algunos detalles de las esculturas del relicario. El Rey David con la cabeza de Goliat a sus pies. Uno de los profetas en el que el mármol parece convertirse en tela, mientras el personaje mantiene brazos y piernas cruzadas. La escena de los desposorios de la Virgen María con San José. El traslado de la casa. Primero desde Tierra Santa a Croacia. Después el cruce del mar Adriático hasta el primer lugar en Italia y después hasta el lugar definitivo. La cúpula se construyó entre 1499 y 1500. Estas huellas en el duro mármol son huellas de fe porque, aunque parezca increíble, son provocadas por el paso de miles y miles de peregrinos que, arrodillados, se acercan a la entrada de la casa. Siempre hay muchos peregrinos que esperan su turno para entrar. Y ahora, vamos a entrar nosotros. La entrada es por una puerta lateral y, en medio de cierta penumbra, alcanzamos a ver los restos de la casa y la imagen que mandó hacer el Papa Pío XI en Cedro de Líbano. Y es que la primera imagen que se veneró aquí fue un ícono de origen bizantino. Sin embargo, desapareció a inicios del siglo XVI y se sustituyó con una escultura de madera que fue robada durante la invasión francesa y restituida por Napoleón en 1801. Lamentablemente, esta última imagen se destruyó cuando la casa se incendió en la noche del 22 al 23 de febrero de 1921. Cuando el lugar está iluminado, se puede ver más fácilmente que las partes más bajas son las originales, de piedra arenisca de Nazaret, algunas de ellas pulidas con la técnica de los nabateos difundida en Palestina y Galilea en tiempos de Cristo. Las partes más altas se terminaron aquí en ladrillo y el techo se hizo también posteriormente en 1536. Las pinturas en los muros solo se encuentran en las zonas de ladrillo y no en las de piedra original. Las pinturas en los muros solo se encuentran en las zonas de la vida todos los espacios del santuario están embellecidos con obras de arte. María María, Madre mía, oh consuelo del mortal, Amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Y no faltan los exvotos de acción de gracias llamados popularmente milagros. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Y como el arte no tiene límites, los pisos del exterior del santuario son tomados también como lienzos por manos de artistas que, con gises de colores, hacen estos trabajos. Del pintor Caravallo, Virgen de los Peregrinos. Y la nota dice, si el arte del que alaba a la Virgen lo amerita, con una ofrenda, podré continuar. Gracias. No cabe duda que la devoción a Cristo y a la Virgen, con inspiración y materiales sencillos, puede hacer grandes obras. Y con una última mirada a las postales y recuerdos del lugar, nos despedimos del santuario de Loreto en Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!